María Hernández tiene 11 años, es estudiante de la Escuela Normal Cristo Rey. Desde hace un año pertenece al club La Toca y esta se ha convertido en una de las cartas de este club en los diferentes torneos municipales y departamentales. El entrenamiento y lo que nos... y lo que el profesor nos enseña. Esta pequeña niña se destaca por su desarrollo deportivo en la categoría mini, lo que la ha hecho merecedora de que su entrenador, el profesor Jesús Salcedo, la ascienda a la categoría mayores. Bueno, se puede decir que la descubrí en la Escuela Normal el año pasado, en donde pues en un ejercicio que se estaba haciendo ya de la institución, vi las cualidades que tenía y empecé a leer con la madre y empecé a desarrollar sus talentos que tiene, sus fortalezas y vi que lo fuerte de ella es la fuerza y la defensa que tiene. Como esta niña son 35 menores que se entrenan en la cancha de los gallos los lunes, miércoles y viernes, como es el caso de Ángela Reyes, que en compañía de su madre Amparo Ariza, se forma en esta disciplina deportiva. Muy bien, me parece excelente porque mi mamá lo bueno y lo malo me acompaña y también me gusta el baloncesto. Y es que para los padres de familia la formación de estos niños y niñas en el baloncesto es la mejor forma para que ellos inviertan su tiempo libre. Me gusta porque la niña le gusta y en vez de estar en la calle buscando malos amigos, malas amistades, es mejor que se divierte, que se disfrute su deporte. Estos pequeños seguirán entrenando fuerte para convertirse en las futuras promesas del baloncesto barranqueño.